Amigo, gran partida va a hacer esta con Pollo Moro, no es que Bar ni Bar. Nemo, señor. Un hombre que supo navegar los siete mares. Sí, señor. Es biólogo que supo ir a buscar muestras a Carmen. Mirá la garbantuña de Yoshi. Te robaste tiempo. Ah, mirá, se quejan por el tiempo. Que te robe tiempo. Bueno, pero... Que se vaya. Bueno, sabés que el biólogo te va a robar todo. Tiempo, el lugar, todo lo que haya. Ahora, el ladrón tiene... Vamos, Nemo, tenemos confianza en vos acá. Mirá que el biólogo viene ganando de peri y nola, ¿eh? Al pedo se calienta, vos. No, sabemos que se calienta. No, le robaste un perón también como para no calentar. No le robó nada. No le robó nada, definitivamente nada. No, 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 no diga eso, Almeño. Usted siempre está diciendo falsedades. ¿Me hace acordar a alguien? ¿Me hace acordar a alguien? Sí, a mí me hace. No sé, no sé. Dile que así se juega en Kirikistán, donde tú eres. Ah, ¿querés cambiar el defensor? Me hace acordar, me hace acordar no sé a quién. Ah, va a venir a buscar aquí este... Falsa expectativa, ¿eh? Llegó mamá a la fiesta. Tempranito llegó. No, no. Una mamá tempranita. Sí. Oh, una buena mamá. Bueno, ¿cómo es eso? Yo no sé qué tanto dudas. ¡Tírale, coño! Callado, callado. No le hagas, juega, loco. ¿A dónde vas? Ahí te enrocas. El tipo es hombre. Mira que vino, mira que vino. Sí, ya lo vimos. ¡Fúrte, montana! ¡Ah, no! ¡El de Martánamo! ¡Miró el terror! ¡Ven por que partí el golpe! Bueno, aquí estoy. ¡El terror! ¡Mirá que es mi mascota preferida! ¡A mí me digo! ¿Cómo estás? Pero yo pensé que estaban secuestrados, loco. No, estaba acá, estaba acá. Estaba en el tema de Azteciano. O sea, que se lo secuestraron, pero lo devolvieron porque... ¿Te tienen mal? ¿Te tienen mal? ¿Qué dices? ¡Tarro! ¡No, no, porque no entra acá! ¿Qué hay, broles? Entra aquí. ¿Cómo está, bro? Queremos decir, Kevin, ¿sabés una cosa? Sí, me leo. En el recital de Ricky Martin... Mentira que fue. No, se lo vio al mosto con una zunga... Mira, ¿quién llegó? Mira. ¡Apillade! ¡Apillade! No, 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 turquesa, una zunga turquesa. ¡La lluvó! Sí, y con una remerita de las ajustadas con la cara de él, ¿eh? No, qué vergüenza. Estando enajelado en la tribuna. ¡No, de Ricky Martin la va a ver! Sí, señor. ¡Qué vergüenza! Con toda la comunidad de él, ahí. ¡La dura! Se acaba esto. ¿Qué es eso? Es que me quieren abrir todo. Yo no te... Y vos, el hechicero... Yo me voy a ir a abrir. Bien comido, ¿no es, mo? ¿Y el alfile se no juega? Callado. Desde el 80 estaba ahí. Callado, enfermo. ¿Está bien, el hechicero? ¿Está tranquilo? El hechicero, se han visto grandes cosas hoy. ¡Aentro! ¿Está bien, el hechicero? ¿Qué se hace, biólogo, acá? ¿Un diálogo? Casi, casi se tiene que entregar. Casi, ¿no? ¿Quién? Casi no se escribe. ¿A dónde vas? ¡Qué miedo hay acá, eh! Un cierto temor, ¿no? ¡La peluda! ¡Ya, ya, ya! ¡La peluda! Te agarró la Felton. Te agarró la tropimetría, acá. Te armaron la peluda en la cara, biólogo. El hombre que lo tenía muerto, le dio... Levantá, le levantá. Hay cosas que no se piensan. Levantá, le levantá. Levantá, te retardo. Mirá lo que te dice la tribuna. Y nada, la desesperé. ¡Para la obra! La desesperé. La desesperé, qué horrible. Y ya, y ahora, levantá. Dale un beso y tapá el cajón. Se nos va, el biólogo, con eso. Se nos fue, se nos fue, se nos fue. Ahora sí se nos fue. Adiós, biólogo. Se nos fue. Muy bien, hemos acá. Bien ganado. Como debe ser. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!